¡Hola amigos! Bienvenidos a Todo con Carolina. En el día de hoy vamos a estar haciendo un mudo para adelgazar y al mismo tiempo desintoxicar nuestro cuerpo. Espero que lo hagan, que lo prueben y también recordarle que para nosotros poder adelgazar y desintoxicar nuestro cuerpo tenemos que hacer ejercicio por lo menos dos veces a la semana. Es más recomendable hacerlo en la mañana donde el aire está un poquito más purificado ya que vivimos en una ciudad llena de contaminación. Entonces en la mañana nos levantamos temprano y empezamos a hacer un buen ejercicio antes de irnos a trabajar para activarnos. Entonces para no hablarle más le voy a dejar con la receta de este jugo que si lo combinamos con ejercicio y lo hacemos un plan diario. Entonces vamos a ver los resultados. Usted se va a tomar el jugo hoy y ya va a haber resultados. Tiene que hacer una secuencia entre ejercicio y una buena alimentación y también hacer el jugo en la mañana o en la noche te va a acostarse. Es más preferible en la mañana luego de hacer ejercicio. Entonces lo dejo con el video. Espero que le guste. Los ingredientes que vamos a estar utilizando para este jugo son pepino, la mitad de un pepino, espinacas, perejil y un poquito de berro. Ya yo lo tengo aquí. Le eché un poquito de agua porque el pepino contiene agua también y la piña. Lo tengo aquí en mi licuadora. Vamos a poner esto para acá, que era para que se vea. Y vamos a hablar primero del berro. Ahí encontramos potasio. Tiene también un alto contenido en fibra. Y la espinaca que contiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, vitamina A y un sin número de vitamina más. El perejil también encontramos la vitamina C, el ácido fólico, el calcio y también tiene una acción diurética. Y en el pepino nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Con este jugo nosotros vamos a poder adelgazar y también vamos a estar desintoxicando nuestro cuerpo. Yo le eché un poquito de piña para el sabor, o sea, para que el sabor sea un poquito más bueno. Entonces yo le eché a piña su opción. Si ustedes quieren también lo pueden echar a Apple. Yo simplemente utilicé esto y nada, vamos. Es bien fácil, solamente ponerlo en la licuadora. Vamos a conectar y vamos a hacer ruido por un momento. Una vez obtenido nuestro jugo, lo vamos a echar en un vaso. Si ustedes desean también pueden en vez de agua le pueden poner un poquito de hielo para que salga frío. Si quieren, yo no lo cuelo porque se supone que esa es la idea. Entonces nada. Y a disfrutar de nuestro batido. Lo podemos hacer en la mañana, antes de desayunar y también por la noche. Con este jugo, si lo hacemos frecuentemente, vamos a poder adelgazar y también desintoxicar nuestro cuerpo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, si lo hicieron, pueden comentar, darle like y suscribirse al canal para yo poder seguir subiendo más videos. Entonces, hasta un próximo video. Buen provecho. Saludos.